¡Oli Sabor y la Cocina Creativa! ¡Hola! Soy Oli Sabor. ¡Ah! La mañana está soleada. ¡Qué felicidad! ¡Oli! ¡No te olvides de desayunar! ¡Es muy importante para empezar el día con mucha energía! Gracias por el consejo, Olga. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que voy a desayunar hoy? ¡Fabuloso! ¡Hoy vamos a tomar leche! ¡Buena decisión! ¡La leche te ayudará a crecer fuerte y sano también! ¡Así es, Olga! ¿Ustedes saben de dónde viene la leche? ¡Esperen! ¡Yo se los mostraré! Como ven, la leche viene de la vaca y de otros animales como cabras y ovejas. ¡Y de su lubre sale a chorros blanca y deliciosa! ¡Y no olvidemos que la leche que viene de mamá es la mejor para los más chiquitos! ¡Ah! ¡La leche es tan refrescante! ¡Sí, Olga! ¡Además se la puede utilizar para preparar un montón de cosas! ¿Y qué vamos a hacer con la leche, Oli? ¡Algo divertido y delicioso! Primero, vamos a preparar un delicioso batido de frutas. Ponemos un puñado de frutillas, luego leche y ya podemos licuarlo. ¡Se ve tan bien que no puedo esperar para tomármelo! ¡Espera un rato, Olga! Solo hacemos una palmera con algunas rodajas de manzana alrededor del vaso. ¡Y listo! ¿Qué les parece? ¿Les gusta mi divertida palmera de batido de frutas? ¡Fantástico! ¡Y está delicioso! ¿Qué vamos a hacer con la leche que sobra? Podemos tomar leche con chocolate. ¡Mmm! ¡Delicioso! O también podemos hacer un riquísimo arroz con leche. ¡Ajá! ¡Estuvo riquisisísimo! ¡Me alegra, Olga! Después de tomar este batido, me siento listo para empezar un gran día. ¿Qué aprendimos hoy? ¡Repasémoslo con un divertido juego que se llama Formas y colores! ¿Recuerdan qué alimento comimos hoy? ¿Era leche, era jugo o era agua? ¡Muy bien! ¡Era leche! Ahora díganme, ¿qué color tiene la leche? ¿Rojo, amarillo o blanco? ¡Eso es! ¡La leche es blanca! Hoy aprendimos que comer puede ser riquísimo y divertido. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Lo que seEra! ¡Abeles друз Naval! ¡Hasta la próxima! ¡No haytan! ¡T знаешь, que además, el padre se 뉴스 favorala! ¡經óto! ¡Ya, en otra zona! ¡No hay, no hayawn! ¡Asia preferencia... ¡No hay, no hay, no!